Que tal, que tal a todos mis chavillos, sean todos bienvenidos a un nuevo video brother, porque el día de hoy 30 de junio del 2023 Rockstar ha habilitado oficialmente los nuevos eventos de los Convoys de suministros Evento de modo libre que debió llegar hace un par de semanas con lo que todavía quedaba del DLC de los Santos Drug Wars Pero me alegra saber que no lo descartaron y no lo eliminaron mi bro Porque a partir del día de hoy ya está habilitado y activado en el online Y en este video te voy a enseñar como activarlo por primera vez mi bro y asegurarte de que siempre te aparezcan Así que tú no quieres perderte todos estos videos super útiles que te traigo Por favor suscríbete a mi canal, asegúrate de tener la campana activada en todas para que tú no te pierdas ni un solo video del tío Dani mi brother Así que sin nada más que decir, venga al video brother Y es que como te lo estaba diciendo mi bro, no te espantes, el día de ayer no te apareció nada Un poco raro Rockstar recién habilitó el día de hoy este evento del modo libre que se supone que debió de llegar con el pasado DLC de los Santos Drug Wars Por motivos X o Y nunca llegó, pero el día de hoy ya está entre nosotros brother Y es que es uno de los eventos más rotos que pueden haber en el online mi bro Porque el fin de este evento es reabastecer tus negocios brother Así es mi bro, ya que en este caso van a aparecer distintos vehículos a lo largo de los Santos Que cada uno reabastece alguno de los varios negocios que tenemos en los Santos Pero muy bien mi bro, ¿Cómo se activa? ¿Cómo lo hago? Tío Dani, ayúdame, no entiendo nada, no sé de qué rayos se trata esto Pues pon atención mi bro, porque ahí te van los 6 pasos para que puedas activar este evento Pues principalmente mi bro, tienes que saber de que este nuevo evento de modo libre puede aparecer tanto en sesiones privadas como en sesiones públicas Esto no es una condicionante, así que de cajón, no importa brother, sesión pública o privada van a parecerte igual Y la segunda cosa que tienes que saber mi bro es que estos eventos se van a activar después de haber pasado mínimo 20 minutos dentro de la sesión mi brother Ya te la sabes, minutos de la vida real y no tiempo del online Así que no te espantes ni te desesperes si no te aparecen de inmediato Ya que el único requisito es que estés mínimo 20 minutos en la sesión Otra vez privada o pública, solo 20 minutitos y de cajón te va a aparecer mi brother La tercera cosa que tienes que saber es que hay distintas zonas alrededor del mapa de las cuales la enorme mayoría están en los santos Y que se activarán como un evento aleatorio del modo libre mi bro, ya sabes los puntitos celestes que aparecen cuando estés cerca de unos Que dicho sea de paso, te voy a dejar en la descripción de este video un mapa en tiempo real del online Para que veas donde están apareciendo Si puedo tomar una captura, aquí te lo pongo para que te des una idea Pero la enorme mayoría aparecen en los santos Así que lo más probable es que te aparezcan sí o sí Y ahora, como cuarta cosa mi bro que tienes que saber es que dependiendo del vehículo que sea Deberás eliminar a los pasajeros y robarles el camión, camioneta, auto, furgoneta, lo que sea Y llevarla directamente al negocio que te marque Te lo repito, cada vehículo mi bro reabastece distintos negocios Como lo pueden ser la V3, E3, no recuerdo el camión grande militar Por ejemplo, esa reabastece el búnker, a lo mejor una camioneta A lo mejor una camioneta puede reabastecer tu negocio de moteros, etcétera, etcétera Solo negocios que requieran de suministros para operar mi bro Vende, aquí deja afuera, hangar, mercancía especial y club nocturno Prácticamente solamente entrarían aquí laboratorio de ácido Los cinco negocios de moteros y búnker brother Y prácticamente eso es todo mi brother Pero también he de dejarte saber mi bro Que el porqué está tan rutísimo Porque de momento brother Mientras que Rockstar no lo modifique y lo cambie Entregar el vehículo Reabastecerá un 40% de la barra de suministros de tu negocio brother Es decir, casi la mitad de la barra brother Y yo no sé si Rockstar esto lo hizo de adrede de esta manera O si en un futuro lo cambian, déjenmelo saber Pero de momento se sabe mi bro Que reabastece el 40% de tus suministros Por eso es que están rotísimos brother Y por último que he de dejarte saber que Si tú no cuentas con el negocio al reabastecer Dependiendo el vehículo que hayas robado Tendrás que llevar ese dicho vehículo a una ubicación X marcada en el mapa Y te la van a cambiar por 25 mil dólares y mil de RP mi brother Así que prácticamente eso es todo Así de fácil y sencillito se activan Así que muy, muy pendientes a los puntitos azules en el mapa mi bro Hasta aquí dejamos este video brother Espero que tú si tengas tiempo de jugar al online mi brother Y por favor déjame en los comentarios ¿Qué te parece este nuevo evento? Para mí está rotísimo brother Así que sin nada más que decirte que tengas un muy bonito fin de mes Y nos vemos